Little Chanclas bajo celosano Little Chanclas Había una vez una niña pequeña que se llamaba Lily Luján, mejor conocida como chanclitas. Así le decían sus amigos y familia porque siempre se escuchaba el sonido flipitín, flipitón de sus chanclas dondequiera que ella iba. El sonido que hacían sus pies diminutos era bajito al principio, pero luego crecía y se volvía muy feo cuando Lily se acercaba. ¡Qué ruidajo! Si te encontrabas en los abarrotes de chata, podías escuchar el sonido flipitín, flipitón de las chanclas de chanclitas, acercándose por los pasillos, seguido, por supuesto, por la cara bonita de Lily. Podías escuchar el flipitín, flipitón en el departamento de vehículos, en la hamburguesería de Benny, en la panadería de Sammy. El flipitín, flipitón duraba desde el amanecer hasta el atardecer. Cada noche, su cansado parecito de chanclas descansaba debajo de su cama. Nunca se alejaba de ella. Su mamá y Lulu, su hermana mayor, no recordaban de dónde habían salido ese ruidoso par de chanclas. Quizás los parientes de México los trajeron o llegaron de la mesa de rebajas de la zapatería de Futsi. La mamá de Lily trató de convencerla de que cambiaría las viejas chanclas por unas brillosas sandalias con correas ajustadas. Pero Lily solo arrugó el entrecejo y se enojó mucho y empezó a chillar. Su hermana mayor la llevó a Googies, una boutique de niñas. Ahí era donde Lulu compraba toda su ropa y sus zapatos de moda. Vamos a comprar unos zapatitos rojos lindísimos, dijo Lulu. Pero Lily se dio la media vuelta y se fue flipitín, flipitoneando. Chanclitas flipitín, flipitoneó durante todo el año escolar. Seis fiestas de 15 años, cuatro bautismos, tres bodas, dos graduaciones y 16 parrilladas familiares. Lo único que le gustaba más que sus chanclas eran las fiestas. Un día, durante una parrillada, Lily estaba bailando música norteña con su tía Ofelia. Giraba como un trompo durante cada canción. Sus chanclas flipitín, flipitoneaban como castañuelas. Y entonces fue cuando sucedió lo que tuvo que suceder. Las chanclas de Lily se desbastaron. Las frágiles corrias de las chanclas se rompieron y volaron a través del piso donde Lily bailaba. Una le pegó al gigantesco chongo de la señora Karachure, pero luego caer en un plato de guacamole. Otra cayó cerca de Chucho, un bulto que era famoso porque masticaba todas las cosas, lo cual hacía siempre con un rápido slurp. La pobre Lily corrió para arriba y para abajo en la yarda de su tía Ofelia, buscando los restos de sus chanclas sin poder encontrarlos. Ese mismo día, Chucho se enfermó con chanclitis. Sus dueños lo llevaron al doctor por la noche, porque se le había apagado, pero ya estaba feliz y masticando cosas al siguiente día. ¡Pobrecita Lily! Durante varios días estuvo molesta y ruñona. Sus tías, primos y primas, preocupados, le llevaron toda una variedad de zapatos para reemplazar a sus adoradas chanclas. Pero ninguna le interesó a Lily. Es como la hermana latosa de Cenicienta, se quejó Lulu. ¡Me encantaría estar en sus zapatos! La risa apeñada de su mamá se volvió una mueca muy seria después de que despidió al último pariente que había llevado zapatos para su hija. Lily usó un viejo par de tenis que le empollaban los pies. Después, anduvo descansado unos días hasta que su mamá finalmente la sentó y le dijo, Mira, ya estoy cansada de tu terquedad. Si sigues así, ya no habrá escuela, parientes ni amigos. ¡Tampoco habrá fiestas! Lily solo suspiró y hundió más la carita entre sus brazos. ¡Top, top! ¡Abre la puerta! Dijo alguien con una voz muy grave. Aquí tengo algo para mis chanclitas que de seguro le va a encantar. Lily saltó para abrir la puerta y ahí estaba su nana Lola, con una sonrisota y cargando muchas cajas de zapatos. Mi pequeña Lily, mi florecita, mira lo que te traje, dijo la viejecilla metiendo a patadas una maleta dentro de la casa. Puso las cajas una junto a la otra. Lily empezó a abrirlas una por una, caja por caja. Estaba fascinada porque encontraba chanclas de todos los estilos y colores y eran todas suyas. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Dijo la mamá de Lily. ¡Ni modo! ¡Que use chanclas toda su vida! ¿Por qué no? Dijo la abuelita. Tú así lo hiciste hasta que te casaste. Así que deja a mi Lily en paz. La señora le dio una caja de zapatos a su hija y otra a su nieta Lulu. Borran esas caras amargosas y también pónganse sus chanclas nuevas. Y así fue como las cuatro se fueron flipitín, flipoteando, hasta la sushitería de Suki, el lugar preferido de Lily para comer. Pero Lily no usó chanclas para siempre. Eventualmente aprendió a disfrutar otros tipos de zapatos. Los usó elegantes, deportivos, de colores, de tacón alto y hasta mocasines de piel. Ahora sus zapatos favoritos tienen tacos en la suela. Pronto todos gritarán de emoción cuando Lily corre y note un gol. ¡Gol! ¡Échale ganas, chanclitas! Little Chanclas by José Lozano.